Hola a todos, espero que estén muy bien Bueno pues, miren nada más que bonita ya se ve el agua del buen rosco Ya completamente cristalina Mucha gente se espantó de la mordida que me metió De que, ay lo ves, eso es lo malo de tener animales salvajes ¿Quién sabe qué? Mis amigos, fue una mordida súper insignificante O sea, apenas sí se ve Creo que me hace más daño el atorarme con la malla de la reja de las iguanas Que lo que me mordió O sea, simplemente fue una mordidita muy sencilla Porque lo espanté, lo agarré de la cola Pero él no, o sea, ¿cómo podría decir? Lo agarré de sorpresa Y lo que hizo, pues, no voltear y me mordió Pero fue una mordida muy, muy leve Entonces, no se espantan, no es para... Ay, ¿ves? Por eso no hay que tener animales salvajes No pasa nada Pero bueno, ya el buen rosco ya con agua completamente limpia Pero tenemos otro problema Y, pues, no solamente es un problema, es un reto Miren eso Vale, madre, se rompió esa madera de chimuelo Y ahora hay que entrar a arreglarla Si no se va a caer toda la arena Mijón Tenemos un reto Tenemos un reto ¿Por qué? ¿Ves la madera? Ay, hijo de su madre Ya tiramos chingos Y ahora va a ser el pedo Voy a ver si lo puedo sacar con comida Ven, chimuelo ¿Quieres rata? Ven Vamos a ver si lo puedo sacar Ven 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 Ven, chumuelo Chumuelo Ven De madres Lo bueno que sigue aquí, ya ve Si lo que no quiero es encintarlo Ni sacarlo O sea, que se salga ¿Y te metes? ¿Tú lo lo tomas? Si, pues nada más es con el Si, pues es fácil El problema es Sacarlo al hueco Ven, chumuelo ¿Apago los Carreteros? No No, no lo voy a vaciar Nada más que baje un poquito el nivel Ven No, no va a querer Un chumuelo es tan inteligente que sabe perfectamente cuando lo vamos a sacar Me acerqué a ofrecerle a la rata y lo que hizo fue aventarse Me empapó Todo Todo O sea, vean la ventana Todo Hasta acá llegó el agua Me empapó todo Me cayó en toda la cara el agua Pero, pues bueno, ya lo tenemos abajo Y lo que yo no quería era Molestarlo Sino con la rata Motivarlo a que se saliera el agua Pero, pues ya Ahorita que ya veo que La intención es sacarlo Ya está enojado Y, pues ya no se va a querer salir Entonces Vamos a tener que enlazar Si o si Sacarlo Este Encintarle el hocico Y, pues ya Arreglar Ya ni modo Y, pues ya de una vez Yo creo que vamos a arreglar la pataca Voy a ocupar Esta madera que está más gruesa Ahorita lo va a sacar la medida Y, pues con la sierra eléctrica Pero rápido lo cortamos Ya lo ponemos en un segundo aquí Otro allá Y listo Para que soporte Y el peso de toda la caja Y, pues ya lo ponemos en un segundo aquí Y, pues ya lo ponemos en un segundo aquí Y, pues ya lo ponemos en un segundo aquí Y, pues ya lo ponemos en un segundo aquí ¡Gracias! Listo, ya lo pudimos sacar, por sensibilidad de la gente mejor no mostramos como lo sacamos porque si no se ponen bien el brinco Pero ya me corto Sí, pero una sola persona ya no puede No, ya no, güey La vez que yo lo quise sacar, nada ¿Tú ves que a veces te dije, güey, ya está bien fuerte? Sí, está bien macizo ya, pero por... ¿cómo se llama? Por críticas de la gente mejor decidimos no mostrar como lo sacamos Pero ya está afuera, tú le das una tallada y yo arreglo eso Pero, ¿sabes qué? Primero arreglalo Para que la arena que caiga y todo eso, ¿no? Me traes el taladro, güey, por favor Y la tinita que saca de pijas, por favor, güey Pero ahí está el buen chumulín Está hecho un monstruo ¿Qué pasó, gordito? ¿Qué pasó? Ya, tranquilo, ¿vale? Tranquilo Ay, pobrecito Lo que menos quiero es estarlo agarrando, estresando Pero ahorita vamos a asegurar más eso Y yo creo que sí, la caja de arena la voy a tener que sacar Yo no quería por reducción de espacio para la limpieza y eso Pero no, por... por chimuelos nos aguantamos a... A quedarnos sin espacio Y ya mejor el cuando esté afuera Lo encerramos y ya podemos hacer todo lo que tengamos que hacer allá adentro Lo encerramos 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 Bueno, con esas patadas mucho más gruesas, más resistentes Ya no va a haber problema Ya no va a haber miedo de que se le vaya a caer encima Ya puse varias pijas Todo lo largo Perfecto Chumuelito No da chance No da chance Por favor Dame chance Dame chance Ya sé que estás muy enojado Dame chance Déjame pasar Déjame pasar, chingada Madre Pero voy a contrayave Él te es contrayave ahora Ven, chimuelo Ven 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 chiquito Ven 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 Ya Shhh Ya 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 no te enojas ¿Vale? 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 Sí Toda la que se ha ido Chumuelito Chumuelito precioso Vamos a aprovechar de una vez para darle limpieza Aquí queda el cielo Vamos a aprovechar para medirlo de una vez ¿Cuánto dices tú? ¿Vale? Yo creo que aumentó como... A lo mejor un 1.38 ¿1.38? ¿1.38? ¿1.38 por ahí? ¿1.38? Ajá Yo creo que ya un poquito más de 1.40 a ver qué tal No estoy aquí Ah, más bueno ¡Cabrón! Espera, espera, espera ¿Esa chulo? Ya está Ya está ¿Ya ves? A ver, ya creció un chingo. ¿Casi 10 centímetros? Sí. Es que seguro que me dio 1,34. 1,45, 1,46 mide este muchachito. En 6, 5 meses creció 10 centímetros, así que ha crecido bastante. No por nada, cada vez que está más trabajo manipularlo, estar con él. No está tan macizo el muchachón ese. Este es el almohadón. Ya, mi amorcito, ya. Eso. No. 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 Y. No. Gracias por ver el video. 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 Sube el nivel del agua y terminamos. Listo. Mira, mi gordito está bien enojado. Hasta se hizo del baño. Escúchale. Ya no te enojes. No te enojes. Simplemente vine a prender tus calentadores, tus focos. Y ya acabamos con este gordo por hoy. Ahí está. Ya, mi amorcito. Ya te dejo un pasale. Oigan. Está bien, bien enojado. Ahorita que estaba platicando con Llave para ver la forma en la cual podríamos hacer mejor el cierro de chimuelo. Yo les decía que sacar la zona seca, ¿no? La arena para acá. Pero tienes razón. ¿Por qué no mejor hacemos una puerta? Saco la medida de lo que mire de largo la zona seca. Y cuando él esté arriba, esta puerta que abra hacia allá. O sea, hacia adentro. Y así ya enjaunamos a chimuelo en su espacio. Y ya no se nos avienta. Entonces, creo que sería una muy buena idea. Y de esa forma, pues ya no lo estresamos. Ya no ocupamos el espacio de acá. Y pues ya no tenemos que estarlo ni manipulando, ni sacando, ni lazando, ni nada. Entonces, creo que sería una muy buena idea. Y pues sí, yo creo que lo haré. Lo haré de esa forma para que sea más fácil poder acceder a chimuelo. Sin necesidad de estarlo estresando tanto. Pero pues ahí está. Y eso está que, pues, limpio, entre comillas, de muchísima arena. Pero pues ya las paredes ya están bien talladas, todo. Ya está arreglada su base. Ya tenemos patas nuevas. Ya quedó perfecta. Así que ya no hay riesgos de que se vaya a caer. Ni que, bueno, esperemos que ya no se vuelva a romper. Pero pues hasta donde veo ahorita quedó bastante firme, ¿vale? Así que, mis amigos, aquí está nuestro monstruo. Un favorito de muchos, muchos. Los arman al buen chimuelín. Ya vieron lo enorme que está ya más de metro cuarenta, metro cuarenta y seis, más o menos. Está enorme el buen chimuelín. Ha crecido bastante. Y lo que le falta. Así que, mis amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos ahí en otro video. Cuídense. Los quiero. Bye. No olvides suscribirse al canal.